¡Hola! Mi autoestima es alta. Mi autoestima es... yo siento que es como que media. Aunque diga que a mí no me importan las cosas que hagan de mí, pero la verdad sí se siente. Entonces siento que estoy en medio. Yo considero que mi autoestima es alta. Realmente mi autoestima a veces oscila entre estar muy arriba y estar muy abajo. Para mí una persona que tiene la autoestima baja es aquella persona que es insegura de sí mismo. Ser una persona introvertida, generalmente callada. Y creer todo lo que las demás personas te están diciendo. Entonces es no conocerse y no valorarse. Yo siento que las características de una autoestima alta es confiar en sí mismo y no tener dudas de ti. No tiene miedo a relacionarse con otras personas, a salir de su zona de confort. Una autoestima alta que vas por la vida haciendo lo que tú quieras, sin importar lo que digan, sin importar el qué. Pero tampoco hay que sentirnos inalcanzables. Creo que todos somos iguales y eso hay que tenerlo muy claro. No. 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 No.